hola qué tal cómo están todos aquí estoy en un taller que voy a estar ofreciendo junto con fancy nancy garden ella va a estar dando un taller de cuadro vivo y se va a estar utilizando nuestras suculentas así que este pueden observar ya tengo todo listo la cal para las sillas las mesas alcohol para las chicas tengo por aquí piecitos para ellas puedan echar la tierra también tengo unos place map que ahí van a estar las personas que no se han vacunado que si viera a alguien que no se ha vacunado que yo entiendo que sí gracias a dios en puerto rico hay más de un millón de personas vacunadas gracias a dios y al cielo y a la vida que eso es posible así que nada la vamos a pasar súper bien y les voy a enseñar las suculentas aquí están las suculentas miren qué hermosura estas son para escoger aquí mismo las pueden escoger este las pueden comprar miren qué hermosa les traje adicional porque ellas siempre terminan comprando adicionales y entonces estas son las que ellas escogieron tres suculentas son las que trae el kit para realizar el taller lo que es el cuadro vivo pero ellas se mandaron y compraron variedad de suculentas yo también voy a hacer el cuadro vivo aquí están mis tres suculentas así que lo voy a estar trabajando sus bolsitas que ya compraron los kits de jardinería así que aquí estamos rey está todo set tengo por aquí estos colgantes hermosos los tengo para la venta que muchas veces ellas como que les gusta como verlos y comprarlos así que estamos listos para comenzar falta ya media hora en una vez lleguen aquí le desinfecta la mano de la con un protocolo de seguridad del cobre y en esa área se van a estar estacionando y gracias a dios hoy es un día espectacular precioso bello bueno que más puedo pedir la bendición de dios así que la vamos a pasar súper bien son como nueve mujeres espectaculares la vamos a estar pasando bien chévere nada este es el segundo taller que estoy ofreciendo presencial está en colaboración con fans y nancy garden que es una chica bien bella bien bien hermosa por dentro y por fuera y nos va a ofrecer un taller de cuadro vivo lo hicimos en colaboración y a beneficio de la fundación de enfermedades catastróficas de aquí y de donde estamos así que es un día hermoso pueden observar ese cielo espectacular el rubio viene por ahí es un día hermoso así que con el favor de dios todo va a salir bien y ya estamos rey y ya llegó la que nos va a dar el taller de cuadro vivo y qué emoción vamos a buscarla que nos va a dar el taller de cuadro vivo que nos va a dar el taller de cuadro vivo y y y y y que nos va a dar el taller de cuadro vivo que nos va a dar el taller de cuadro vivo y 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 Gracias. 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 Gracias.